El H. Ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres avanza en la reconstrucción de realidades para cubrir esta necesidad prioritaria de los habitantes. Ahora junto con el gobernador Jesús Reina García y los integrantes del H. Ayuntamiento, el alcalde entregó a la población tres obras de alto impacto social por un monto de 8.486.482 pesos. Se trata de la remodelación de un tramo de la avenida latinoamericana, la reconstrucción de la avenida Aeropuerto, así como de la restauración de La Glorieta y Fuente del Paseo de la Revolución y la Calle Niza, con lo cual se genera una mejor imagen a esa zona de la ciudad. Son dos obras con que se mejorarán las vías de comunicación de esta cabecera municipal y con las que se beneficia a miles de personas que transitan por ellas y a quienes habitan en las colonias cercanas a las calles aledañas. Gracias por ver el video.